Viene un periodo de aprendizaje importantísimo para el Chicharito Hernández, vendrá la Copa del Mundo, después Inglaterra, pero ya empieza a ganarse un lugar sobre todo en la mente y la imaginación de algunos aficionados del Manchester United. Quiero ser así, no hay profesión alguna, no hay dinero alguno que te haga sentir más ni menos que ninguna otra persona, porque realmente todos somos seres humanos antes que cualquier profesionista. Y en Inglaterra están vendiendo playeras del Chicharito, porque así lo están conociendo, y le vamos a presentar cómo a unos niños le hicieron una canción a este hombre, la está reventando el Chicharito.